¿Cómo están amigos de Barquet? Bienvenidos a su amada sección Desempleados con ediciones especiales de Bayonetta Directamente desde Japón Oye, la tenemos en nuestras manos, tío Nos llegó, así llegó, cayó un ángel Cayó un arcángel Cayó un arcángel como dirían en el fútbol Cayó un ángel Uno lo decía perro, pero le decía otro narrador Oye, la non-stop Climax Edition de Bayonetta De Bayonetta, directamente desde Tierras Niponas Pues vamos a abrirla Oye, pues vamos abriendo la Tierra A ver Mira, primero hay que ver el bonito empaque Oye, ¿qué es este formato de empaque? Es diferente, según yo la europea es un poco más pequeña Mira, aquí en el frente tenemos obviamente la distribución La Bayonetta D1 y Bayonetta D2 Yo soy más fan de la 2, me gusta más pelo cortito Como que su chongote ese grande A mí sí me gusta Está muy sexy Está sexy Y del otro lado tenemos a Jin Y también Ay, sin dar spoilers, pues es ahí alguien que anda ahí La del 1 y la del 2 Que es como lo contrario En el 1 Jin tiene el pelo corto Y en el 2 el pelo largo A mí me gusta más la Jin del 2 Del 2 el pelo largo La del 1 parece como Princesa Leia Vamos abriéndola A ver, fue el tiempo O sea, ya medio ahí le quitamos los sellos de seguridad Porque luego no sirve el cúter Ajá Mira Oye, está Mira Estos bonitos detalles Tienen aquí unas ilustraciones de los personajes Viene Bayonetta Jin La pequeña cereza Viene Luca Enzo Viene Rodin O Rodan Viene el padre No sé cómo se llama Viene una pequeña Bayonetta Pero lo curioso Es que está como si fuera Como film Como pixel No, como pixel art De Game Boy O sea, es a un solo tono Y en pixeles Ahí lo van a ver en los Indexado Indexado Esa es la palabra Está Súper bonito Ahí lo van a ver en los close-ups Mira Vamos a dejar esta Qué bonita presentación Ahí Oye Ahora Bayonetta 1 y 2 ¿Qué quieres sacar primero? A ver, dime El 1 Vamos viendo Ok, esta es la única forma En esta edición japonesa De tener Bayonetta 1 Para Switch En formato físico Es la única manera Es la única manera Tal vez Crees que alguna O sea, que después digan Uy, sí se vendió Pues es que Las ediciones especiales Las otras No traen Bayonetta 1 en físico No traen en digital Sí, es lo malo No te vayas a volar un dedo Hijo Hijo, hijo, hijo Mucha gente cree Es lo del europeo Crees, sí Yo creía Sí, se creían Yo pensé que la europea La europea no trae Bayonetta 1 en físico No traen en digital Oye Trae código Trae código, eso sí Eso también hasta la americana Pero ábrelo, fue el tío Mira, vamos abriéndola Ándale, ándale Viene con stickers Ah, trae stickers Mira ahí Bayonetta Y Jin Trae unos besitos Trae las pistolas de Bayonetta Oye Ustedes la ven en los close-ups Qué bonito, güey Mira Y ahí viene el tacón Esta me acuerdo que era la portada De la edición de colección de 360 Venía esta Y que también venía con una pistola Y era la portada del tacón Ahora, estas portadas son reversibles Entonces pueden, este Si quieren Si no quieren ¿Lo va a venir con tacón, Jorge? No, punta tacón No, mira Aquí está, mira Oye No lo voy a probar Solo lo voy a oler Aquí ahí van a ver en los close-ups Huele a Debería estar en inglés Debería estar en inglés De hecho, originalmente el juego salió solo en inglés Porque por las prisas Pues no querían pasarlo a japonés Y ya después Lo hicieron en japonés también Pero sí, originalmente Lo voy a guardar en su caja Déjame abrir este Vamos abriendo Bayonetta 2 La verdad, yo soy muy fan Fue mi juego del año Que salió en el 2013 Se escribió Bayonetta, ¿verdad? Ese fue mi juego del año Ese sí lo pueden conseguir en físico Vamos abriéndolo Mira, trae Ah, mira Tiene el logo de Uf, me traba En Japón En las cajitas Lo van a ver ahí en un close-up Tiene unos diferentes símbolos Para marcar Como el tipo de SRV Ah, sí De lo que contiene Tiene un ícono de ahí Tiene un ícono de hombre y mujer De hombre y mujer Que es como Creo que contiene Contenido explícito sexual Bueno, no explícito Pero trae un arma Tiene un arma Y otro un cuchillito Y un puñito con un cuchillo Y lo van a ver Que hay violencia Mira, aquí está Aquí nos pasa Asher Deja que no es el charolazo Ahí Bayonetta 2 Que solamente salió en Wii U Y ahorita en Switch Que también trae el disco Que también trae el disco El 1 Ajá, la versión Este, la primera que salió Traía la versión Con el 1 y el 2 Y esta solo salió Como el primer año, ¿no? Los primeros dos años Sí, ya no hay Y después sacaron solamente El 2 Vamos a ver Vamos a ver Esto lo dejamos aquí También, mira Aquí está Ah, mira Acá está Bayonetta en el 2 Tiene los revolvers estos Son azules Son azules Mira, aquí está Qué bonito Bayo 2 En la contraparte Oye, pues sería A ver Ah, no se queda Mira, está Ándale Ándale Qué padre Oye, y ya está Las stickers solo vinieron En el 1, ¿eh? Sí, en el 2 No tiene stickers En el 2 no, no viene Oh Ah, es que mira A ver, vamos viendo Tiene varios No, espera No, tiene Tiene más No lo he visto Tiene varios stickers Ahí lo van a ver En los close-ups Sí, mira Aquí viene el 1 y 2 Tiene los stickers Ahí de jean y bayonetta Uh Uh, las piezas Las matroxcas Las matriochcas Qué bonito Hay matriochcas de Enzo God De Rodan De Renzo No, no hay de Enzo Sí, sí hay de Renzo De aquí está Mira, aquí está Enzo El chiquito Que es este Este gran personaje Muy, muy Que siempre hay bayonetta Lo trolea Más o menos Déjamelo pongo otra vez aquí A ver, bueno Aquí lo voy a dejar Ahorita lo Lo boxeamos Luego A ver qué más tiene Y viene esta Increíble Steelcase Steelcase O Steelbook Como le dicen De bayonetta Que tiene Oye, está pesado Oye, traerá dos ranuras Sí Traerá la rosa No, mami Ya está, mira Como el ying y el yang De las pistolas La azul y la roja Que pues la roja es del 1 Y la azul es del 2 No, mami Pero está, mira A ver, vamos poniéndoselas Mira, nada más para la comparación tierra Mira, acá está el otro Este es como el segundo Steelbook Que sale, ¿no? Este es el de Xenoblade Y de hecho son de Sí, son de la misma marca De Steelbook.com Ahí pueden Comprar Steelbooks Vamos a ponerlo así Para que se vea ya completa ¿Verdad? Este ya lo voy a poner Qué gran artículo de colección ¿Ya no se puede conseguir tierra? Eh, pues solamente en auctions de Yahoo O en eBay Pero ya con Yo estuve rastreando mucho tiempo En CD Japán Ahí lo van a ver en los clósonos En Nelson Y Nelson Ya, mira En este sí viene Como siempre Parece que son los únicos Que lo hacen Steelbook.com Siempre viene Mira aquí Hecho a la medida Hecho a la medida Que yo me acuerdo Que lo había tuiteado Yo pensé que eran cajas diferentes Y no es una Mira, pero ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Vienen en la europea, creo Sí, esta sí Así Mira, voy a poner aquí así Esta la sacamos así Y trae unas cartitas Ya estoy ya no tiene nada ¡Carutitas! ¡Carutitas! Solo tiene aquí unos detalles Esta la caja Ahí lo ves Por acá Ahí Mira Lo voy a sacar con mucho cuidado Porque lo tenemos que A Balakop se lo tenemos que devolver Impecable A ver Nos lo prestó A mi amigo Balakop Nos lo prestó mi amigo Balakop Las bellas manos ¿Por qué no confiesas Que realmente es tuyo tierra? Ojalá pudiera decir Que es mío A ver Vamos viendo Y sí Es que sí están Todas las cartas Que le salen en el Bayoneta 2 Y significan cosas Mira, vamos a ver Son como un tarot Sí, son como un tarot Ahí está Aquí está Los van a ver ahorita Está Elohim Ahí en el close-up Rayin Los Ángeles Los Demonios Ángeles y Demonios Gran película Untañita El reloj El reloj Lunita Eclipse Ah, sí ¿Este es el sol? No No, no creo que era Este es medio Que cada Según recuerdo Este, cada Pues sí Tiene un gran significado Sí, son medio Spoilerazos Estas cartitas O sea Ah, sí Eso sí O sea, sí Pero Si las ves en forma abstracta Pues no No hay manera No hay mucho que Oye, pues está chidísima A ver Vamos a poner así En barajique Ahí está Oye, pues Tiquito Ya no tiene nada más Oye, pero la neta Vale mucho la pena Ahí está Sí, sí O sea, si ustedes La logran encontrar En algún lugar Y está a un precio Play Asha ya no hay No, no hay No, Play Asha El día que lo sacaron Y aparte Play Asha tenía Este Yahoo Auctions Yahoo Auctions Japán Pero pues es que luego Se ponen bien locos Y ofrecen mucha lana Qué bonito Bueno, ahí lo van a los close-ups Con dinero baila el perro Si tienen dinero Pues baila el perro Y hasta baila Bayonetta Bayonetta baila bien suave Eso es lo chido Mira, pues ahí está O sea, caja de plastiquito Del uno y del dos Este Stickers Que está raro Porque viene Viene los stickers En el de Bayonetta 1 No, pues es que para ya No gastar en más plástico Yo creo Para envolverlos Vienen aquí stickers De Bayonetta 1 y 2 Que la neta Ni ganas de quitarlos ¿Te leo el tarot? Te leo el tarot Es que a mí se me hace Que el problema De estas estampitas muchachos Es que Ahorita está nueva Y si no Y si decides no usarlas Cuando pasen los años Este pegamento se seca Entonces O las tienen que guardar En un lugar donde Pues no le entre No le entre Nada de humedad Ni de aire Porque si no Estas calcas se hacen feas Son como esas de planillas Que están rarillas Oye También la quiero Yo también la quiero Que bonita La europea Si la venden aquí en México En un retail Por ahí la vi Ajá En Camelot Oye Camelot Saludos Saludos a este Oye Camelot Echanos una europea Por lo menos Y este Pero la japonesa en México Yo no la he visto En ningún lado O sea que la tengan así como de Para venderla Para venderla Pues esto creo que Yo creo que es la primera japonesa Aquí en Tal vez Balakov se rifó Ahí consiguiéndola Pero mira Bonito detalle Tenemos Es que esto de Es más Soy capaz Nada más de Meterme en steelbook.com Y comprar el puro steelbook ¿Lo venden suelto? Pues a lo mejor ¿Quién sabe? Si lo venden así Lo compro Sí lo compro Está increíble Oye pues jueguen Bayonetta La neta Para los que no lo han jugado Que pues el 2 fue exclusivo Del Del Wii U Y de Switch O sea Pueden jugar ahorita en Switch Los dos juegos Pueden jugar La mejor versión La mejor versión En consolas Pueden jugar el 1 en PC Y la Bueno el 2 Pues sí La mejor versión Que está Está casi bloqueado A 60 cuadros La mayoría de las veces Y el frame rate Es muy raro que baje Pero Se ve increíble En portátil Se ve increíble Yo medio ahí Me incomodan Los controles Siempre yo le pongo El portátil Y juego así aparte Porque si es medio cansado Pueden jugar en Touch Pueden jugar en Touch Que desde Wii U está No lo recomiendo Compatible con Pro Controller También Compatible con Pro Controller Tres Tomás van a llegar Otras consolas Ajá Entonces tres Y por ahí tuiteó Camilla Que también ya están pensando En el 4 Hay una entrevista Por ahí Donde dijeron Si Nintendo da chance O sea Si Nintendo dice No Que salga el 2 En otras consolas Ah ya No va a pasar Imagínate un día Prendes tu Xbox Y aparece Licenciado Por Nintendo Ándale 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 Puede pasar Puede pasar No creo Xbox y Platinum Ya no se hablan Vámonos Mira yo Esperemos Esperemos Les haya gustado Este increíble unboxing La neta Que mejor Los mejores juegos que hay Neta Mi favorito el 2 Folky no ha dejado De jugar bayoneta Estoy todo el día jugando bayoneta Saludos a Camilla Oye Camilla Te amamos Camilla Este Aunque eres Este Ahí medio raro En Twitter Tengo miedo De que me bloquee Un día en Twitter Que le mande Que alguien te taggee En una conversación Y valga No Ya me taggearon Una vez y me salvé De hecho una vez Puso thank you Oye y la Camilla Tiene esa vanilla Y almohadilla también Güey Y con ese chiste Vámonos tierra Patreons Los amamos Denle like a este video Compartan Y pues Si tienen Si la encuentran por ahí en internet Pues compren Si no Sueñen con bayoneta La waifu de waifus Sonala Si Si no Si no Si no Si no CC por Antarctica Films Argentina